Así, las autoridades universitarias de la UNAMFAR en Carazo inauguraron en el municipio de Diriamba el programa especial modalidad de universidad en el campo. Es necesario desarrollarla y es una zona agrícola muy productiva donde habitamos y es necesario el conocimiento, la teoría, pero además de eso la práctica, que es en eso lo que nosotros nos venimos desarrollando como habitantes de estas comunidades o de este departamento de Carazo. ¿Qué le parece esta apertura de estas planchas? Pues muy excelente porque a mi edad a veces estas oportunidades no se dan todo el tiempo. Mucha gente en el campo ya, la gente pues que los mayores ya prácticamente ya están demasiados ancianos para estar viendo el desarrollo de las tierras para la siembra y mucha gente ahora ha salido a las ciudades a trabajar y entonces es muy poca gente con experiencia en el campo. Carazo es el octavo departamento que trabaja en este programa que ya es reconocido a nivel mundial. Este es un programa dirigido a los habitantes del campo en todo el país y en el departamento de Carazo tiene como objetivo fomentar el desarrollo socioeconómico cultural a fin de contribuir a la disminución de la pobreza de las poblaciones más vulnerables del sector rural. Desde Carazo para crónica TN8, Cintia Larios Espinosa.